bienvenidos amigos a un nuevo tutorial de excel con andrés rojas moncada para el canal excel hecho fácil en youtube y en este nuevo vídeo vamos a responder a harold arisa quien nos ha hecho una pregunta bastante interesante que merece y vale la pena compartirla con todos ustedes harold nos preguntó cómo mediante una fórmula o macro ojo mediante una fórmula o macro podemos truncar un nombre que comienza por el apellido y acaba por el nombre ambos separados por una coma de tal manera que el nombre quede primero y el apellido al finalizar o los apellidos al finalizar la cadena o string que compone ese nombre completo por ejemplo aquí nos da un ejemplo en donde dice pérez cardona gabriel separado por una coma estos serían los apellidos este sería el nombre donde la devolución de la fórmula que vamos a implementar tendría que devolver gabriel pérez cardona sin la coma comenzando con el nombre y terminando con los apellidos inicialmente nosotros podemos resolver esto con una sencilla fórmula sin utilizar macros simulando la eliminación de parte de los caracteres o una porción de caracteres de la cadena que compone el nombre completo comenzando por los apellidos y terminando por el nombre separados por una coma utilizando la coma como patrón para eliminar inicialmente estos apellidos es decir nosotros podemos comenzar utilizando a la función reemplazar donde nosotros vamos a tomar este texto original y vamos a comenzar a barrerlo desde la primera posición del primer carácter de esta cadena es decir desde el primer carácter y vamos a eliminar hasta donde encontremos la coma por eso nosotros podemos utilizar a la función encontrar la cual o mediante la cual vamos a buscar la coma dentro de todo este texto comenzando desde la posición inicial de 1 donde evaluamos esa función encontrar para que nos devuelva un número entero que corresponde a la posición de esa coma que si comenzamos desde 1 y terminamos en esa posición pues en esencia nosotros podemos reemplazar toda esa porción de caracteres por un vacío y fíjese que si nosotros evaluamos de momento esta fórmula que se compone por dos funciones de momento nos devuelve el nombre comenzando con un espacio y terminando con ese nombre o nombres de la cadena de texto inicial u original por tanto si ahora nosotros concatenamos en este caso un espacio mediante un par de comillas dobles y volvemos a concatenar lo que nos devuelva la función izquierda que va a tomar todo este texto y va nuevamente a encontrar esa coma que vamos a especificar con un par de comillas dobles y vamos a decirle que la búsqueda dentro de este texto comenzando desde la posición inicial de 1 nosotros podemos sencillamente restarle una unidad es decir el valor de 1 para que nos devuelva únicamente los apellidos y eliminar esa coma fíjese detenidamente que si nosotros cerramos toda la fórmula y le evaluamos con control intro lo que nos devuelve es el nombre completo comenzando y valga la redundancia por el nombre y terminando con los apellidos este espacio que tenemos al iniciar lo podemos sencillamente eliminar con la función espacios que va a barrer toda la cadena que devuelve toda esta fórmula y si nosotros la evaluamos pues obviamente obtenemos en este caso todos los nombres que comienzan y valga otra vez la redundancia con el nombre y terminan con el apellido o los apellidos otra sencilla fórmula que nosotros podemos utilizar es la que utiliza a la función extrae mediante la cual en el primer argumento que en este caso vamos a denominar como texto como lo denomina la función vamos a concatenar dos veces la cadena de texto original separadas por un espacio vacío que vamos a colocar mediante un par de comillas dobles y volvemos y colocamos esta cadena de texto original fíjese que lo que nos devuelve este cachito de fórmula es la duplicación de los nombres de la cadena de texto original por tanto si nosotros comenzamos la extracción justo después de la coma y vamos hasta el largo de todo este trayecto de caracteres que compone el nombre completo hasta esta coma nosotros también podemos devolver el nombre según las necesidades que nos ha planteado harold es decir nosotros podemos en el segundo argumento de la posición o de la función perdón extrae podemos definir lo que nos devuelve la función encontrar donde vamos a ubicar la coma que en este caso vamos a especificar con un par de comillas dobles dentro del texto original comenzando desde la posición inicial de uno y vamos a sumarle en este caso una unidad para comenzar la extracción después de la coma pero durante o mediante la cadena duplicada y lo que vamos a extraer en el número de caracteres es lo que nos devuelve la función largo que va a contar cuántos caracteres tiene nuestra cadena de texto original fíjese básicamente que si yo cierro la función y evaluó con f9 obtengo nuevamente el nombre con el espacio vacío o un espacio al iniciar no es vacío por tanto si nosotros ahora le pasamos lo que nos devuelve la función espacios a todo ese texto generado mediante esa fórmula y evaluamos con control intro básicamente obtenemos nuevamente los nombres que comienzan y valga la redundancia con los nombres y finalizan con los apellidos y así amigos mediante estas dos sencillas fórmulas señor harold usted puede devolver los nombres que comienzan con el nombre y terminan con los apellidos basándonos en la coma y eliminando a esta última no siendo más amigos me despido llegamos al final de este vídeo mi nombre es andrés rojas moncada y nos vemos en el siguiente tutorial espero les sirva bastante hasta pronto